Cinco autobuses verdes en la carretera Pero si un autobús verde reventara una rueda Habría cuatro autobuses verdes en la carretera Cuatro autobuses verdes en la carretera Cuatro autobuses verdes en la carretera Pero si un autobús verde de pronto se perdiera Habría tres autobuses verdes en la carretera Tres autobuses verdes en la carretera Tres autobuses verdes en la carretera Pero si un autobús verde de pronto se detuviera Habría dos autobuses verdes en la carretera Dos autobuses verdes en la carretera Dos autobuses verdes en la carretera Pero si un autobús verde mucho trabajo tuviera Habría un autobús verde en la carretera Un autobús verde en la carretera Un autobús verde en la carretera Pero si un autobús verde al camión de helados viera No habría más autobuses verdes en la carretera